La música experimental se asoma a los bordes del sonido. Del temor a lo ignoto, nace una pregunta. ¿Qué es la música? Mike Patton y su cuartel taladran lo permitido en una propuesta que explora el hardcore matemáticamente aplicado al jazz. El 21 de marzo es para cargarse de energía en el lunario del Auditorio Nacional. Con Mike Patton y su cuartel. Radar 8, el festival del Centro Histórico e Ibero 90.9. Inician la conversación.